Ey, yo, escuadrón HN Llegó la hora de que sientan la verdadera presión Esta es la nueva generación Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle Aquí no hay competencia, no hay quien falle El escuadrón viene pa' encima La nueva era más que un fire De un acto sin detalle Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle Aquí no hay competencia, no hay quien falle El escuadrón viene pa' encima La nueva era más que un fire De un acto sin detalle Bienvenidos al nacimiento De una nueva generación De un acto pa' que sientan la presión RK apretó el botón Al Royal Rumble llega el escuadrón Poneme el beat que ahorita le hago el RKO Entro al juego y todo se tranca Del palabreo tengo la palanca El novato mandándolos a la banca Tiro mi barra y el piso se le levanta Yo soy el eslabón de la cadena que hacía falta JCP Este intro que lo pongan en repeat Neonato lo lakers por el tripit Se juntaron los poderes Aquí están los Saiyajin Saluden a Kakaroto Yo estoy elevando el key Come on Pa'l que no creía y pa'l que creyó Ahora su mujer me escribe por What's up So, wey, ¿qué pasó? JCP indica que el combo se activó Pa' bajarle la autoestima A los que dijeron que no Si le mete porque estamos los mejores En Neonato no hay comparación Toda la compa va a sentir la presión Cuando vean que llegó la oposición Hey Al lograr lo que ustedes siempre han querido Así que atento que llegó el momento Que habían pedido CZ La mema salirical Que nos tiren, que disparen Que los míos no se caguen Y por más que lo intenten No hay forma de que nos paren Las críticas de haters en Neonato no valen Suelto tantas bombas que parezco Osama Bin Laden Explotó la pista, las ideas me invaden Soy un liricista y mis barras el postline traen En Honduras hay talento y lo digo por si no saben Si quieren les damos clases JCP dile que llamen Que marquen el número diario a 504 Para que hablen con los duros O sea a todos los de Neonato En serio les aseguro Robemos cualquier formato Mis palabras del futuro Y en el B lo encajo exacto Lo siento soy yo si el del escuadrón HN Estoy aquí por JCP Por la música, mi ADN Los que me critican con todo respeto Coman M No me importa lo que digan Ninguno te me mantiene Gracias JCP por la oportunidad que nos han brindado No soy de cantar corrido Pero tengo un flow tumbado Andamos flow a Ghanistán Con el escuadrón armado Como el coche de Obama El escuadrón viene blindado Así que con cuidado Por lo que han hablado Los que me tiran la mala Los derrito como helado Usted no está preparado para lo que viene Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle Aquí no hay competencia No hay quien falle Los duros de la tarima La nueva era más que un fire Neonatos sin detalle Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle No hay competencia No hay quien falle Los duros de la tarima La nueva era más que un fire Neonatos sin detalle Yo soy la razón de sus problemas mentales Gordiza y no ofensiva Pero con versos bestiales Soy la que le causa daños colaterales Tengo barras perras De esas que son anormales Desde que nací de flow Tengo sobrepeso Tengo estilo sólido El de ustedes está espeso Cuando tiro algo Ustedes se toman receso Tú el árbol torcido Yo quien lo enderezo Tengo las libras Y no hablo de gracia Un flow y huevuta Lo quiere la noza Cuando me escuchan No salen de su casa Lírica de sobra La suya está escasa El fuego de ustedes Yo tengo la brasa I am fucking Debes ya Lo sabe la raza El cuadro de un neonato La nueva generación Nos vamos a quedar con todo Y eso no es una ficción Con mucha literatura Los poshleyes están en on El mejor de los chanqueadores Represento a mi nación He visto la vieja escuela Diz que ellos están controlando Pero yo donde estoy aseguro Que ninguno de ellos aquí está sonando Dímelo JCP Gracias por la oportunidad Te lo juro por Dios Y mi madre que hoy algún día Me voy a ir mundial Mientras tanto voy a hacer música Luego vendrá el cash Se me pegarán las babies Estilo Nicki Minaj Las pegaría a mi pokebola Como a los Pokemon Ash Voy a toda velocidad Ya mismo me apodaran Flash Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle Aquí no hay competencia No hay quien falle Los duros de la tarima La nueva era más que un fire Neonato sin detalle Vamos a romper bocinas Cuando salgamos a la calle No hay competencia No hay quien falle Los duros de la tarima La nueva era más que un fire Neonato sin detalle Ey Escuadrón HL Yo ya coroné la vuelta Si ser un fugitivo de la ley Hago negocio con la fama Antes de los 10 y 6 No fue egoísta Le di chance Salganse de mi wey Van a sentir la presión Si yo le dedico un 10 y 6 Esto es música para oídos selectivos Salidas 5 estrellas Ponto en los beats Escucha bien el sonido Tíralo ustedes pa' mí No es lucrativo Cuando el género Entra en decanencia Soy yo el extraño Lo activo En Colombia dicen que suena Verrado Salió Neonato Directo del 504 Nueva orden en el género Catracho Escuadrón HN No creo que puedan comer muchachos Yo Esta es la nueva era Escuadrón HN Porque todo tiene un comienzo Aquí es donde representamos A la nueva generación del género Catracho De Josiel Hey Ustedes saben que tienen mi bendición Ariel Snape Honduras Levi Para el mundo entero Cali Escuadrón HN Neonato Bill Nek Bill Sniper Río Osorio Fer Creativo Y su servidor JCP el especialista en el género RK Interprime Le presentamos El Escuadrón HN Neonato La fucking queen Dice Quiero lo que me merezco Carro, dinero, también muchas prendas Y que mi mejor amigo CNM 16 Son a punto 40 Nadie ha podido conmigo Todavía no nace quien me descorona Nuevamente la fucking queen de Honduras La más dura y la más cabrona Chega como los destruyo Y a cualquiera que se meta aquí mismo yo los puyo Dale sal de ese capullo Que si yo saco un tema de ranking te disminuyo Entonces que yo me sorprenda Solo vives en mi red y ni siquiera paga renta Te paso mi número de cuentas Pa' que pague las clases que doy pa' que aprenda Dime quien puede conmigo Nadie me puede parar De Honduras yo soy la más dura Nadie me puede igualar Dime quien puede conmigo Nadie me puede parar De Honduras yo soy la más dura Nadie me puede igualar Quiero lo que me merezco Carro, dinero, también muchas prendas Y que mi mejor amigo CNM 16 son a punto 40 Nadie ha podido conmigo Todavía no nace quien me descorona Nuevamente la fucking queen de Honduras La más dura y la más cabrona A mi me dicen el fucking king Mientras ustedes andan al cien Nosotros andamos al mil Nos proponen una pista y dejo una a partir Este flow que atracho es la mera Pija Loco y más mundial Tenemos ganas de una mansión Y una casita en Dubai Mis sueños grandes pero algún día lo vas a lograr Creándonos en mí Sé que me va a superar Con este flow gigante interesante Radiante se creen maleante Les exploto el tanque Insignificante Aunque sean bastantes No es contrincante Mejor que se aguanten Que andamos locos y poco a poco Rimos yoco loco Cuando me provoco Puede que te deje choco No me desenfoque A veces me sofoco y no me equivoco Volte por los roncos Pa' que baile como trompo Y lo mate otra vez Flow caca vela Al dos por tres Aquí los hago enloquecer Aquí soy el chofer O sea el coronel Me merezco todo hasta la torre Eiffel Quiero lo que me merezco Carro, dinero, también muchas prendas Y que mi mejor amigo CNM16 son a punto para entrar Nadie ha podido conmigo Todavía no nace quien me descorona Nuevamente la fucking queen de Honduras La más dura y la más cabrona No pueden conmigo Este flow que traigo es demasiado brutal Hasta mi enemigo Cada vez que salgo los pongo a mamar No pueden conmigo Este flow que traigo es demasiado brutal Hasta mi enemigo Cada vez que yo salgo los pongo a bailar Me escurro el manto del uno impotente Nunca doy la espalda Yo paro de frente Educando a estos torpes irreverentes Llegó la máxima autoridad Yo sé que lo siente Esto es penalina por mi enemigo Liriquio picante altamente nocivo Demasiado letales te he concedido Siente como se acelera tu latido Es que para ustedes yo soy un más necesario En estos días se rima no he encontrado un adversario Yo nunca me limito porque a ti lo tengo varios Porque el ataque es la leyenda Pues te dejo un calvario Si Honduras pa'l mundo lo vamos a bailar Este flow que atrás yo va a representar Muéveme todo esto de aquí Vaya riquitiki mami dale pa' atrás Riquitiki mami dale pa' atrás Riquitiki mami dale pa' atrás Riquitiki 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 mami dale pa' atrás Yo HM Flow 504 La fucking queen del Vida Este es Yo Ciel Yo si Yo si Yo Ciel Ya Na 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 Dice Dice Suena la música El escuadrón se reporta en la misión Eso baila la acústica Tumba en la casa que comencé el vacilón Haz Tik Tok Un neñadito de color Cambio como el camaleón Haz Tik Tok Ese neñadito como Jack Jack loco me dejó Haz Tik Tok Un neñadito de color Cambio como camaleón Haz Tik Tok Ese neñadito como Jack Jack loco me dejó Dale suave al roce otra vez Te tengo muchas ganas mi mujer Eres criptonita Lisa Lay Como a Superman siempre me dejas en break Vuelves en el gaje Eléctrica tiene voltaje Es gasolina con alto octanaje Por esa curva paso sin pagar peaje Me deja loco si se quita el traje Se pone activa con THC Eso tú eres lo que tiene Ese booty me entretiene De tu elixir yo quiero beber Soy ese pirata que navega en tu vaivén Haz Tik Tok Haz Tik Tok Un neñadito de color Cambio como el camaleón Haz Tik Tok Ese neñadito como Jack Jack loco me dejó Haz Tik Tok Un neñadito de color Cambio como camaleón Haz Tik Tok Ese neñadito como Jack Jack loco me dejó Deja que tus caderas tomen el control De arriba y pa' abajo como un ascensor Con ese movimiento me pones en tensión Cuando haces Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok Ya cambia esa doble moral del cinismo Yo sé que tus caderas se motivan con mi ritmo Súmate al challenge y sube un Tik Tok Pon atención que hoy seré el instructor Hazlo lento que esto es bien estimulante De atrás, pa'lante, de atrás, pa'lante Sígueme el ritmo que yo quiero enseñarte De atrás, pa'lante, de atrás, pa'lante Estrújame, pónme contra la pared Hoy yo quiero ser tu presa Envuélveme en tu red Tú eres la que siempre sacó 10 en el test A las otras las ignoré Porque a todas yo le doy next Suena la música El escuadrón se reporta en la misión Eso baila la acústica Tumba en la casa que convence el vacilón Haz Tik Tok Un meñahito de color Cambio como el camaleón Haz Tik Tok Ese meñahito como Jack-Jack Loco me dejó Haz Tik Tok Un meñahito de color Cambio como camaleón Haz Tik Tok Ese meñahito como Jack-Jack Loco me dejó El Chili Neonato Choluteca en la casa Escuadrón HN Rey Osorio Bill Neck RK Enterprise Alex Melody HN Ariel Snake Tranquilita se ve con carita de santa Me busqué en las noches Soy la adicción en su piel Baby Tu mirada me dice que me prefieres Me tienes de frente así que no lo niegues Esta noche te quiero en cuatro pares Baby Y es que me enamora cuando te como toda y estás sola Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola En tus caderas puedo ver el vibe en de las olas Tan encantadora Baby ponte linda que te voy a recoger Ya compré los rolling porque hoy vamos a prendernos Vamos en un viaje sin pasaporte express Hoy vas a ser mía y olvídate de tu ex Quiero comerte completa De espalda tu te ves perfecta Un furry natural resalté en la dismalteca Y lo que me enamora es su cuerpo de atleta Y dime que vamos a hacer Si los dos baby nos tenemos ganas Hoy yo te quiero con placer Terminarás desnuda acostadita en mi cama Y es que tú, tú Que me enamora cuando te como toda y estás sola Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola En tus caderas puedo ver el vibe en de las olas Tan encantadora Yo tengo lo que tú buscas, girl Te prometo una noche en Dubai Algo que tu ex no te supo dar Te lo haré hasta en el desierto De ti estoy sediento Yo tengo lo que tú buscas, girl Te prometo una noche en Dubai Algo que tu ex no te supo dar Te lo haré hasta en el desierto De ti estoy sediento Y es que tú, tú Que me enamora cuando te como toda y estás sola Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola En tus caderas puedo ver el vibe en de las olas Tan encantadora Los besos que me dan tienen sabor como a calaica Yo le doy con caudela porque se ve media saica Le llego en cuatro ruedas el jeboleca y en baica Ella no fuma natural, solo en portado de Jamaica Yo quiero que me seducas con un baile full erótico Baby, yo soy exótico de la noche flogótico Que tú eres mí, es lógico De tu cuerpo el científico Te llevo a otra dimensión Y eso que no soy un psíquico Chica, no te aceleres Que llegues con los poderes O yo haré que te me altere Un diccionario de placeres Te pagaré la suite de los mejores hoteles Una historia titulada La noche de dos infieles Y es que tú, tú Que me enamora cuando te como toda y estás sola Y ese tatuaje sobre tu piel que me descontrola En tus caderas puedo ver el vibe en de las olas Tan encantadora Otra vez marcaste a mi ser Preguntando si me podías ver Yo creo que otra vez te lastimó Probablemente sola te dejo Yo sé que no soy su resuelve Pero hay que insistir siempre en verme Y cuando hablamos los labios se muerden Su intención es que yo me recuerde Que el día en la playa Uh-oh, uh-oh, uh-oh Sabe que eso no te falla Uh-uh, 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 uh-uh Cuando te vi tú a desnuda mami Te pusiste con toda la espuma horny Salimos del mar después de la una, casi usaste mi cuerpo como una cuna, debajo de la luna, oh yeah. Yo sé muy bien que tú no me has olvidado, lo que no entiendo es por qué sigues mujer a su lado. La baby sabe bien que a mi combo estamos al 100, si tu novio no te pelea, entonces vámoslo en el Benz. Mercedes, tú sabes quién te quiere, vamos pa' la Macy y explotamos todas las redes. Dale con la mía, nunca falla, fumamos de la verde y recordamos todos los tiempos en la playa. Perdidos tú y yo, locos sin control, amándonos, besándonos, no. Aquel día en la playa, sabes que eso no te falla, no, no, no. Cuando te vi tú a desnuda, mami, te pusiste con toda la espuma, horny. Salimos del mar después de la una, casi usaste mi cuerpo como una cuna, debajo de la luna, oh yeah. Llámate para pedir perdón porque él no te resultó, no llenó ese vacío que este loco dejó. Te diste cuenta que como yo no hay dos, porque soy tu favorito y de tu vida el mejor. Siempre vuelve porque sabe que soy el que le resuelve y le hago lo que ningún otro puede. Me sigues teniendo presente y muy dentro de tu mente. Tú viste a muchos, pero yo te trato diferente. Vives hundida al fondo de un abismo, quisiste intentarlo con otro y no resultó lo mismo. Trataste de buscarme en otras bocas y te equivocas porque yo tengo eso que te encanta y te vuelves loca. Soy tu consuelo, de tus lágrimas el pañuelo, el que te cura o en todas tus noches te despelo. Vuelves porque cuando él te deja por el suelo me llamas y sin avión, bebé, te hago llegar al cielo. De la playa, wow, 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 sabe que eso no te falla, wow, 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 wow. Cuando te vi sos desnuda, mami, te pusiste con toda la espuma, horni, salimos del mar después de la una, casi. Usaste mi cuerpo como una cuna debajo de la luna, oh yeah. Ella solo quiere ir a bailar Perderse en la noche oscura En busca de otra aventura No le importa nada más Si ella no se quiere enamorar No va a cometer la locura De someterse a otra tortura Solo quiere vacilar Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana Y no le importa nada más Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana Y no le importa nada más Ella no siente amor Alguien le partió en dos Su corazón se le frió Y lo calienta con alcohol No vuelve a caer no no En las garras del amor Solo bebe y fuma Pa' tratar de calmar el dolor Se ha marchitado hasta sus raíces Y en los días grises Ella sola se mata llorando sobre las cicatrices Se ha marchitado hasta sus raíces Y en los días grises Y en los días grises Ella sola se mata Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana No le importa nada más No le importa nada más Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana Y no le importa nada más Prefiere vivir una aventura Entender control parece que perdió la cordura En redes sociales ya no tiene censura Perdió la tímida y sube fotos semidesnuda Que se siente feliz ella jura Femme de Martín está más bella sin duda Pero cuando está sola ella sufre y llora Disfruta el sexo pero nunca se enamora Con su vida hace lo que le dé la gana Siempre bebe y hasta fuma marihuana En las calles se vuelve una veterana Se vive presente no le importa el mañana Con su vida hace lo que le dé la gana Siempre bebe y hasta fuma marihuana En las calles se vuelve una veterana Se vive presente no le importa el mañana Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana No le importa nada más Ella no quiere amores Solo quiere cerveza y bucaná Sexo y marihuana Y no le importa nada más Yeah, yeah, yeah No le importa nada más No le importa nada más Yeah, 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 yeah sure Junto a JCB, Specialist, Neonato, El Escuadrón H&N, yeah, Build Neck. La música empezó y se activó el ambiente, hoy se gozan las familias y toda la gente, hasta los que nunca salen están pendientes, con la intención de animar de forma diferente. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo hecha pa' allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo hecha pa' allá. Yo no consumo ninguna sustancia pero me manejo con sumo cuidado, solo con fresco y alguna comida, en todas las fiestas estoy activado, mi integridad siempre la he conservado, es como la lluvia, lo bueno ha llegado, mi futuro ahora se ha concretado, porque es galardón, ya me lo he ganado. Vamos a celebrar con los seres queridos, por todo lo bueno que ha sucedido, de cada batalla hemos aprendido, gracias al de arriba hemos sobresalido. Como estando en Esparta tuve que luchar, sabiendo en mi interior de que iba a ganar, hoy tengo la victoria, él me vino a ayudar, por eso con euforia yo debo cantar. Cero malas vibras, estamos enfocados en el objetivo que hemos trazado, mira mi cara que estoy relajado, porque sé que Dios todo lo ha preparado. Dios que no tenemos en weekend hay que celebrar, no hay chance pa' la tristeza, es tiempo de gozar, no existe ningún motivo por el cual llorar, debemos estar alegres y celebrar. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Vamos a bailar, vamos a gozar, que la alegría del cielo ya llegó. Vamos a bailar, vamos a gozar, dile a lo malo, echa pa' allá. Alegría viene de mi corazón No importa lo que viva yo Aunque venga la tormenta confío en Dios Siempre happy bro Al mal tiempo le damos buena cara Jesucristo no nos desampara Bailamos ritmo de trompeta El diablo que no se meta Llama papi y mami Que estamos en el party No me llames Mari Tampoco iluminati Cambiamos el alcohol por el vino Vino que es divino No confundas mi amigo Que no rompemos reglas Esta fiesta es comandada Por el dios de guerra Venga para este party Heavy party Te hago la invitación Aquí no hay discriminación El rey de esta fiesta te llama y te dice Recibe mi unción Petra Elix Dímelo Billnex Escuadrón HN Léo Figueroa RK Enterprise Neonato DJ Roland Give it go Aún mantengo viva en esa posibilidad Que vuelvas a mi lado otra vez Y tus labios poder besar Como lo hicimos la última vez Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si me viene a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si me viene a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Esa química que hubo entre tú y yo Me dejaron con las ganas Baby de escuchar tu voz Quiero ser más que tu amigo Y por eso es el motivo Que robarte un beso Hoy es mi intención Disfrutándonos Amándonos Desvistiendo nuestro cuerpo Y seduciéndonos Baby Dime Tú quieres conmigo Yo quiero contigo Pero ser más que tu amigo Y ese día llegará Baby yo te quiero dar Baby yo sé que quieres Cumplir hoy tus placeres Prende, prende, prende conmigo Sigue, sigue Que yo te sigo Que yo quiero ser más que tu amigo Y en la cama amanecer contigo Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si vienes a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si me viene a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Aquí sigo esperando Que me des un chance Me encuentro paciente Aunque el tiempo avance Quiero hacerte sentir Como nadie lo he hecho antes Cuando te portes mal En la cama castigarte Contigo tengo malas intenciones Trae la botella Y pa' que te condones Hoy tengo claro Todas tus condiciones Estoy dispuesta A cumplir tus peticiones Por eso el día Que tú seas mía Tus tejidos para mí Serán como una melodía Mente contigo Hasta crea fantasía Te hablo claro Porque yo sé Que tú no eres de poesía Dime cuánto tengo que esperar Para apuntarlo en mi calendario Contigo estoy soñando a diario Es tan obvio que no puedo Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si vienes a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Porque sigo soñando Sigo buscando Sigo esperando por ti Y si me vienes a buscar Yo te voy a encontrar Y me iré enamorando de ti Yeah It's wrong El descontrol Bill Neck Dímelo Bill Neck Nuevo sonido Bands Music RK Enterprise All Band Music Uno me dijo que me quería Otro que por mí él se moría Que conmigo otra no miraría Y todo les creía Yo fui vacunada Bebé contra el labio Y otro perro no me da en mi madre Puedes decirle a otra que tú la amas Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba Tengo a todos bateando cuando me miran Tengo diez de vuelta y diez de ida Los nenes en torno a mi gira Ni serás mío cuando yo lo decida Tengo historial de ninfo Todo con placer resuelve Pero baby mi corazón feelings no revuelve Desaparezco si uno de ellos de mí se envuelve Me lo he comido mil veces Pero el nene siempre vuelve Dicen que mi booty es de alto contenido Se me infle el ego si escucho sus gemidos Después de comérmelo lo dejo en el olvido Nadie puede romper my heart porque nadie lo ha tenido Me la come luego de besar Baby soy la loba Tú mi presa No soy virgen pero me reza Tampoco es stripper y se lo muevo encima de la mesa Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba No quiero novio Quiero vacilar na' ma' No quiero a nadie que me esté diciendo na' Ni novio ni novia que me quiera controlar Me voy contigo y no te vaya a enamorar En busca de diversión sin nada de compromiso No quiero nada serio de ti ahorita te lo aviso Mala mía si conmigo te obsesionas Con este perreo donde me voy hasta el piso Hoy quiero bailar Y también sudar Dale pégate a mí Pero sin tocar Eso lo decido yo No lo decides tú aquí Manda a esta diabla So sorry for you Uno me dijo que me quería Otro que por mí él se moría Que conmigo otra no miraría Y todo les creía Yo fui vacunada Bebé contra labia Y otro perro no me va a inmemorar Puedes decirle a otra que tú la amas Porque conmigo no te va a funcionar Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba Son unos perros Ellos nos enamoran Perro rabioso Aquí llegó tu loba Quiero ver qué hay detrás de esa mirada Carita de ángelo Será una nena mala Será mía Yo sé Lo supe cuando llegué Acércate pa' irnos conociendo Esa mirada me habla Yo lo estoy sintiendo Me encanta lo que estás haciendo Contigo me sorprendo Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento como que se me acortan las horas Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento como que se me acortan las horas Cada mente estoy entendiendo Por la manera que tú me estás viendo Esta noche tú vas a ser mía Que solo es cuestión de tiempo No sé lo que tú estás sintiendo Pero el deseo a mí me está enloqueciendo Quiero agarrarte del pelo y darte violento Son mis sinceros sentimientos Y yo me pongo más sediento Y tú me sigues influyendo Sabes que estamos pecando los dos Pero lo sigues haciendo Y yo me pongo más sediento Y tú me sigues influyendo Sabes que estamos pecando los dos Pero lo sigues haciendo Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento como que se me acortan las horas Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento como que se me acortan las horas Mmm yeah Hay mucha baby pero te prefiero Eres mi favorito En mi cama yo te quiero Pa' que venir con labia soy sincero Ya dejé ese filé en el cenicelo Y pégate como si fuera mi amuleto Dale que voy detrás de ti como un espectro Cuando te mueves tú lo haces perfecto La baby está jura como el cemento Y muchas te tiran y nadie te gana Tú necesitas de una ciruana Buri Grando te parece dominicana Y su belleza colombiana Y su belleza colombiana Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento como que se acortaran las horas Si lo haces como bailas Tú me enamoras Tu cuerpo moviéndose al ritmo En las olas Cuando te pegas a mí Todo me ora Siento que se acortaran las horas Señor Señor Neonato Indica JCB Motivando a la comp Tú sabes Ey Apúntale a esta que va a ser un clásico Dímelo Bill Neck Sniper Flow Hay par de nenas que vienen y me visitan Otras unas citas solicitan Sus promesas como flores se marchitan Viste mi bendición pero ahora estoy maldita Es que me volví una pecadora Dame tu location baby ahora Se imagina que todo mi cuerpo explora Si te hablo bonito más de mí tú te enamoras Es que me volví una pecadora Dame tu location baby ahora Se imagina que todo mi cuerpo explora Si te hablo bonito más de mí tú te enamoras Esa mirada dice que me desea Me pongo bien rich flow y guía sale a me arreglo como a él le gusta Hasta babea y me sigue pensando porque la novia está fea Con trucos bajo la manga soy pariente de Houdini Unas curvas mortales es cara este skinny Se le sale la baba si me ven en bikini Tengo una Wanda y un Cosmo así como Timmy Avancé y ya estoy en modo sensei De nada sirvió que te tratara como rey Que tiene novia nueva So baby ok Y hasta con ella porque a su movimiento le di play Papi para allá esas miradas de acoso Que con otro es que ahora hago el delicioso Baby no es feo tu caso es horroroso Mala elección cambiaste a marcha por el oso Es que me volvió una pecadora Dame tu location baby ahora Se imagina que todo mi cuerpo explora Si te hablo bonito más de mí tú te enamoras Es que me volvió una pecadora Dame tu location baby ahora Se imagina que todo mi cuerpo explora Si te hablo bonito más de mí tú te enamoras Velocía al compás de la marea Que me olvides baby te lo dejo de tarea Me escriben rusos de PR y de Corea Tu gata es tan gata que hasta ronronea Tu menú soy el plato más rico que comiste Cuenta la parte que ocultaste que omitiste Que te quedaste mudo cuando otra vez me viste Dile a tus panas que en el primero te dormiste Yo se que plasmé en tu mente mis gemidos Recuerdas que eso me llegaba hasta el ombligo Miles de ti pasa atrás tuyo y te sientes vacío Estás con esa tapu pero seguirás siendo mío Dijo JCP que el diablo era mujer Y esa soy yo a todos puedo convencer No encontrarás una como Johnny porque vuelva a nacer Soy una hembra mala, Flow Ruby Ferrer Khalid, Sniper Flow Vip Dímelo J-Pad O'Hara Empire Music Arcade Enterprise Kronos JCP Neonato JCP 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 Te arranqué, que hoy que pude superarte, eh, ahora eres tú quien viene a suplicar Que te olvide, que mi corazón te arranqué, que hoy que pude superarte, eh, ahora eres tú quien viene a suplicarme No puedo olvidar que por ti hasta lloraba, ahora viene a buscarme aquí como si nada No puedes negar que con mi mierda me trataba, pero ya es muy tarde, la decisión fue tomada Yo no soy homo, pero tú sí una descarada, contigo el karma seguro está siendo su jugada De aquello que algún día fue ya no queda nada, en mis pensamientos esa historia ya está censurada Y por eso te voy a dejar caer todo el peso, como dice el amor, todo en la vida es un proceso Contigo yo me sentía preso, te juro por mi vida que nunca vuelvo a pasar por eso Un recuerdo los tiré por un retrete, un caballero mejor calla, no se compromete Que me siento harto de dime y direte, para que regresaste mejor vete Ya te olvidé, de mi corazón te arranqué, que hoy que pude superarte, eh, ahora eres tú quien viene a suplicar Olvídate del pasado conmigo, revivirlo ya no tiene sentido No eres la indicada, estoy convencido, yo sé que el ignorarte te ha dolido Demasiado tarde, ya no puedo amarte Sigue tu camino, entiende que yo no soy tu destino Vienes a buscarme y quiero recordarte, pero lo nuestro no funcionó, no Que te olvidé, de mi corazón te arranqué, que hoy que pude superarte, eh, ahora eres tú quien viene a suplicar Ahora si entiendes lo del dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Porque yo te di mi amor, y no lo valoraste DJ, dale play a la music Fer Creativo El Escuadrón HN Neonato Miente Ella se hace la inocente Está llena de maldad Porque conmigo así se le da Lo que en la soledad Soy quien calma su necesidad Ella no es perfecta Pero su cuerpo así se le da Me llama diciendo que quiere verme Que le llegue a las doce Que quiere sorprenderme De lejos se le nota lo mala Dice que me espera en su sala Ella con ganas Se me atreve encima Tres copas y besos Pero la noche termina La noche termina La noche termina Mojada bebe Mojada bebe Mojada bebe Yeah Eso caliente Se existe y no miente Me moda la empante Y eso me sorprende Tiene dieciocho y parece de veinte Está pa' mi Está pa' mi Porque a nadie le rente En la soledad Soy quien calma su necesidad Ella no es perfecta Ella no es perfecta Pero su cuerpo así se le da Yeah Yeah En la soledad Tú sabes que yo para ti soy el más duro De esta noche no te olvidarás Te lo aseguro Yeah Yeah Ella no es ninguna santa En su mirada se le nota que le encanta Y siempre que sale con sus panas Me tira al DM que quedo con ganas Porque quiere repetir lo que hicimos ayer Su cuerpo me extraña porque quiere joder Ella es una demonia transformada en mujer Yeah Tú sabes lo que vamos a hacer Esta noche te voy a enloquecer En la soledad Soy quien calma su necesidad Ah Ella no es perfecta Pero su cuerpo así se le da Ah En la soledad Soy quien calma su necesidad Ah Ella no es perfecta Pero su cuerpo así se le da Ah Yeah Oye Ya tú sabes quiénes nosotros somos Ya tú sabes quiénes nosotros somos Yeah Y yo y Fernando Flow Ay Dímelo Chris Dímelo Alex X Dímelo Inmedia Jaja Ya tú sabes quiénes nosotros somos Los más duros Yeah Eh Eh Dímelo Dubá Yeah Imagina Jim Dímelo a Ray King 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 Como el sexo Trato y yo la castigo, de los tres, seis, cinco días Soy tu máximo Ah, a ti pesadica, media vez enfrenada Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar Cuando cae la noche Ah, a ti pesadica, media vez enfrenada Es uñas escondidas, pero sabe cuándo actuar Cuando cae la noche Cuando estamos en la cama con el iPhone, tira pic No quiero un problema con tu novio, por eso te como slip Tú eres mami, a que de la entupiar ya llevas mi chip Lo nuestro es más que un secreto, te como y luego de lip En la cama soy su king, queen Me quita el boxer su print, print En el sexo una machine, in Ella me pide repeat y es una sadica Algo bipolar, sobrenatural La voy a devorar, adicta al pecar A más fornicar, viciosa al fumar Es adicta que la tome por la cintura A la hora de follar conmigo Le baja siempre a la actitud Un buri natural, no sé su magnitud Destapó las botellas de boca blue Conmigo en la cama es una prostitut Ella tiene el don pa' angatusarte La seducción es su virtud más fuerte Te atrapa en sus redes al besarte Mala con cara de buena Una loba sin necesidad de luna llena Ah, a ti pesadica Media vez en frenar Es uñas escondidas Pero sabe cuándo actuar Cuando cae la noche Ah, a ti pesadica Media vez en frenar Media vez en frenar Es uñas escondidas Pero sabe cuándo actuar Cuando cae la noche DJ, dale play a la music Dale play a la music Ariel Snake Fel Creativo Y Sound Music Escuadrón HN Neonato Y si ella me dice que la meta Yo la voy a meter con todo La más dura chanteando Andrea Ahora te vengo a demostrar Por qué es que me dicen así ¿Oíste? Ah, súbele a la pista, dale Suéltala Vamos Me dicen que tengo un flow maquiavélico Tantas letras porque somos unos maniáticos Quiero volar alto como un helicóptero Quiero tener dos relojes caros de plástico Me dicen que tengo un flow maquiavélico Tantas letras porque somos unos maniáticos Quiero volar alto como un helicóptero Quiero tener dos relojes caros de plástico Aquí te metes y aguantas desde que entres Yo soy dura antes de estar en el vientre No me busques para que vayas y te encuentres Te lo dejo claro, pana, sin tenerte al frente Que es el mejor en esto, dice esta pinta Baja no hay mejor que yo cuando cae la tinta Que cantes y escribas son cosas tan distintas Te gustas y te asustas porque tiro rimas extintas Tirándome matas, que risa es imposible No como cuando le meto que es muy visible Dándole a los raperitos con todos los fusiles Te noqueo con un verso y no es puro vacile No me paras cuando rapeo con chino Sorry en fronteo se van los modales finos Andrea se cruzó en tu carrera y intervino Canté para que no sigas mal camino Le tiras a uno y veinte te caen Tu problema sí que está como grave Te mando antes de que el humo me trabe Y no te midas porque tengo más palabras que las raes De tus piezas tenemos las tuercas Para que salgas del rap Yo te abro las puertas Yo no me dejo ganar de nadie estando muerta Pa' los que consumen palabras llegó la merca Yo sé que te va a dar demasiado pánico Cuando veas que los números son orgánicos Cuando estés usando los de cien como abanico Te vamos a desmontar atentamente los mecánicos Te vamos a desmontar atentamente los mecánicos Te vamos a desmontar atentamente los mecánicos Y aquí te desmontamos como si fueras mecánico Estamos rompiendo todos los temas y es orgánico Aquí no usamos semi, los palos son automáticos Pa' derrumbarte esa macarilla de plástico Aquí llegaron los maniáticos Fantásticos, no clásicos, mi flow está carísimo Te metes con nosotros, quedas en estado crítico Matando todos los ritmos y eso que yo no lo practico Viste como rompo en la pista Matando con Andrea, no creo que lo resista Colgando de un hilo y aparecen trapecistas Y en esto de la música tenemos la conquista Y nos fronten de que son los más duros Que voy a pegarme, eso lo tengo seguro Mi tiempo está llegando, por eso es que no me apuro Yo voy a ser leyenda, por mi madre te lo juro Y me dicen que tengo un flow machabélico Tantas letras porque somos unos maniáticos Quiero volar alto como un helicóptero Quiero tener dos relojes caros de plástico Me dicen que tengo un flow machabélico Tantas letras porque somos unos maniáticos Quiero volar alto como un helicóptero Quiero tener dos relojes caros de plástico Ah, ey, ey, ey Este es el chino, otra vez dice Ey, dímelo Andrea Ey, ey Ah, los neonatos Prr, prr Ey, no van a ser ustedes, no Prr, ja Soy peligroso como Rambo Pero no sirve ser estalón Peligroso como Julio César Rambo de León El micro es mi balón, ya estudié la dirección Tengo el ego, el talento, la belleza y precisión Se las clavo en el angulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a llorar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto es Como Rambo Se las clavo en el angulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a llorar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto es Soy peligroso como Rambo En la H y en la Regina Combinación perfecta de talento y disciplina No dejen tiros libres No dejen tiros de esquina Que se las meto olímpico en esto de las rimas Y los que subestiman Ahí va de vaselina A mí mi perisol y me baja el autoestima Broder, tengo potencia, 100% vitamina Ahora tú entiendes por qué estoy por encima Papi, mucho flow Vamos a usar dos chegas Van una sola dirección Respeto dinero y fama Vengo a demostrarles cómo es que en esto se gana No es ajedrez Pero no descuides a tu dama Hay de lo que me espera mañana Si sigo callando boquerranas Van a llorar como en el Aztecaso Tras el golazo del mejor del habla hispana Se las clavo en el angulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a soñar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto, ves Como Rambo Se las clavo en el angulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a soñar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto, ves Como Rambo No me detienen ni con marca personal Los rivales son mi presa en esto Soy un animal Y por ende es necesario mencionar Pónete a pensar que yo a tu edad Ya estaba jugando en serio Flow manda el pase al espacio que yo le llego Estamos dominando la estrategia y táctica en el juego Yo tengo garras que a trachas siempre les pongo huevos Estos paquetes saben lo que doy se hacen los ciegos Sé un poder sobrenatural Cuando piensan que ya estaba acabado Allí es donde doy más Mi talento es genio y no acéptenlo Yo soy un crack Tentan detenerme en la camisa Tienen que sudar Les hago la del tonto si me encaran Su defensa es lente Y yo rápido flash como una bala Sorpresa no esperaba en la jugada Les hago un caño, mando el pase Luego me río en su cara Se las clavo en el ángulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a soñar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto vez Como Rambo Se las clavo en el ángulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a llorar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto vez Como Rambo Se las clavo en el ángulo Como Rambo Nadie me quita la 10 Como Rambo Pongo a llorar una nación Como Rambo Soy el mejor en esto vez Se ceta la amenaza lirical Dímelo SKR JCB Vamos a hacer que los haters la boca cierren Somos los más duros Yo no me he visto su screen Pero ando listo con versos supremos Jardín del ring Porque soy loco y demasiado extremo La pista parece marihuana Y yo voy a darle porque siempre la quemo Yo no tengo problema para escribir un tema en la calle A nadie le temo Estoy ubicado y ustedes están más perdidos que Nemo Soy el contenido completo y ustedes solamente el demo Demostramos en EO nato que tenemos talento nato y la rompemos Ya era hora que nos dieran el espacio y el respeto que nos merecemos En esto me atrevo, preguntaba por flow, escucha al Bebo Bebo nada más como esta este juego en el doble tiempo Yo soy el nofo ni un freno Música de los poros, el duro en los coros, DJ es el bueno Y si me preguntabas a mi después line, deciles el ney, soltales el veneno Gracias al especialista de juntarnos a todos tuvo la idea Y ahora venimos unidos más fuertes que nunca rompiendo la pista que sea Seguimos avanzando contra viento y marea Fluyendo en modo Dios, estamos haciendo que hasta la Teo crea Yo nunca fallo, llego como un rayo, un gallo de pelea Están tan los bachos en la escritura en Honduras que ahora hasta las chicas rampean No cantan fresitas, estas bebecitas duros maleantean Y si no me crees, escucha lo que tira, el pira a la Cali junto con Andrea Pura granada, nuestros enemigos con balas de ulea Estamos rompiendo, matando la liga, por eso es que esos majes se malean Somos de calle con detalle, aquí no se titubea Llegas a mi barrio y te bajan del auto como en Grandes Fautos San Andrea Somos neonatos, más de algunos de aquí se ganaron Grammy Es que tenemos demasiado talento y potencial, solo nos hace falta el money A un rapero no lo hace que se vista Gucci Almani Lo hace que tengan sentido sus rimas y que cuando las tires se escuchen tu Annie Ando con Chino, actitud callejera No somos de Asia, pero nosotros podemos agarrar a patadas cualquiera Y nos sobran las rimas, somos completos artistas Simon, Simon, Diamond, dile que diamante tenemos las mejores pistas Y si quieres ponerte chilling después de fumarte un blunt Pon un tema del Chili o de la Illy Dubon Y dímelo police esparta, es normal que en la pista yo siempre la aparta Jugando las cartas en neonatos podemos guerrear con los 300 de Esparta Si, dile Terry, no somos terrícolas, es muy notorio Atrás de los controles, Bill Nek está haciendo magia con Rey Osorio Nosotros solo le damos, estamos exportando este repertorio La raza que me tiene envidia, le dejo esta para que me agarre el masodio CZ, la motherfucking amenaza lirical Junto a los gemelos, Gotay Esta es pa' los haters A que mate Bye